Hola gente, hoy os traigo un vídeo que quizás algunos conoceréis, pero habrá otros que no. Se trata de la intro de Code Lyoko Evolution. Sí, ahora me diréis, jaja, ese vídeo ya lo conocemos todos, ¿no? Porque seguro que todos ya habéis visto los capítulos. Pero, en especial, esta intro realmente no salía. Porque ha habido una pequeña modificación en la que sale finalmente en los capítulos y en la que se grabó anteriormente, que es la que os pondré yo ahora. Entonces, primero pondré la que todos conocéis y después pondré la otra para que veáis un poco el cambio, ¿vale? Pues, dentro, intro. Bueno, ahora que habéis visto la intro, la de siempre todos, ahora veremos la intro alternativa que tiene muy pequeñas diferencias. Entonces, si no las notáis muy bien, no pasa nada, después os pondré fragmentos de cada una, ¿vale? Intro. Digo, dentro, intro, alternativo. Después de haber visto la intro alternativa, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis visto alguna diferencia? A mí me costó bastante, eh, darme cuenta, ya que son cuatro ruidos de fondo lo que cambia, pero bueno, hay diferencia. Se puede notar como el ruido eso que hace, ¿no? Durante, cuando se vea así, no sé cómo explicarlo. Bueno, mejor corto. Continuamos, eh, como os iba explicando, ¿no? Pues, la diferencia es el ruido ese de fondo que varía tres o cuatro imágenes. Después, cuando salen las letras de los nombres de los actores principales, pues, también hace un ruido. Cosa que en la intro esta alternativa no se oye nada. Porque, principalmente, lo que pasa es que, mientras que la de la serie, que podemos ver perfectamente en todos los capítulos, hay bastante ruido, ¿no? Para que tenga la intro un poco más de sonido, música y todo eso, y quede mejor. Mientras que en esta, que sería la alternativa, pues, no tiene nada de eso. Es simplemente la canción y punto. Entonces, por si no os habéis dado cuenta, porque a mí me costó bastante, ahora os dejaré fragmentos de ambos vídeos. Juntos, para que podáis apreciar la diferencia. ¿Vale? Pues, ahí queda eso. Bueno, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle like, que me anima mucho. Y suscribiros si aún no lo estáis. Adiós. Adiós.